Y por último, cuando vayan a acusar de idólatras, hermanos separados, porque sé que muchos de mi audiencia son de otras religiones, hay uno que otro ateo, acusennos de idólatras, pero con hechos y no con palabras. ¿Qué dice la Biblia, señor Jaciel Rodríguez? Te envío esta respuesta. ¿Te atreves a responderme? Soy suscriptor. Ándale, te invito a que me respondas, a ver si tienes los suficientes huevos de responder y de reconocer que nada de lo que dices es cierto y tú lo sabes. Muchas gracias, hermanos. Un fuerte abrazo. Un saludo a todos mis suscriptores y seguidores. A todos en general. Que saludé a otros en especial. Y que Dios los bendiga. Hasta luego, papus y mamus. Listo, hermanos. Acabamos de leer este texto bíblico. Será editado para YouTube, tanto como para Facebook. Y el otro día me tocó ver cómo el falso pastor, un pastor impostor de la iglesia católica llamado Jaciel Rodríguez, de que dice la Biblia, otra vez volvió a calumniar. Otro día también vi qué dice la Biblia sobre la idolatría, en lo cual no hizo otra cosa más que blasfemar contra los santos. Y también acusó de la supuesta iglesia idólatra, que a Galileo Galilei habían condenado a muerte y a que falleciera muerto en la hoguera. No sé si fue Marcos Vera o fue el compa Jesús Sellas de Tectón, centro televisivo, canal católico YouTube, o canal YouTube católico, que dijeron que Galileo Galilei, su pecado de berejía, lo llevó a enfermarse y había muerto por muerte natural. También el otro día subió, ¿Quién es la gran ramera del apocalipsis en el cual blasfemó en contra de la iglesia católica? Otra blasfemia en tres de sus videos he visto cómo ha blasfemado contra la iglesia católica. En otro video, de que negó la existencia del purgatorio, que va en contra de la Biblia, en las misas, novenas y rezos por el alma de un difunto. Se puede cremar otra vez, la burra al trigo negó la existencia del purgatorio. Lo bueno es que Dios es grande y sabe que las tesis de Jaciel Rodríguez, Jaciel Rodríguez de que dice la Biblia, no valen nada. Así que vayan a su canal y coméntenle, porque me tocó encontrar comentarios de traidores al catolicismo. Otra cosa es que vayan también al video del hermano Rafael Díaz, predicador católico, y dice que la verdadera gran ramera del apocalipsis es nada más y nada menos que la babilónica es la antigua Roma. Es una maldición contra la secta de los romanos. El capítulo dice Entonces vi una bestia que sube del mar, tiene siete cabezas y diez cuernos. Con diez coronas en los cuernos y en las cabezas un título que ofende a Dios. La bestia que vi se parecía a un leopardo, aunque sus patas eran como las de un oso y su boca como de un león. El dragón le entregó su poder y su trono con un imperio inmenso. Una de las cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces toda la tierra maravilló siguiendo a la bestia. Se postraron ante el dragón que había entregado el poderío a la bestia. Y se postraron también ante la bestia diciendo Que hay como la bestia quien puede competir con ella. Se le concedió en un tono altanero que desafiaba a Dios Y se le concedió ejercer a su poder durante cuarenta y dos meses. Abrió pues su boca para insultar a Dios Insultar su nombre y su santuario Es decir, a los que habitan en el cielo Se le concedió hacer guerra a los santos y vencerlos Se le concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación Y la van a adorar todos los habitantes de la tierra Todos aquellos cuyos nombres no están inscritos en la creación del mundo En el libro de la vida del Cordero de Goyado El que tenga oídos para oír, que oiga El que esté destinado a la cárcel, a la cárcel irá El que está destinado a morir a espada, a espada morirá Esta es la hora de la perseverancia y de la fe para los santos Vi luego otra bestia que surgía de la tierra Y tenía dos cuernos de cordero Pero hablaba como un dragón Esta segunda bestia está al servicio de la primera Y dispone de todo su poder y autoridad Hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primera bestia Cuya herida mortal ha sido curada Realiza grandes prodigios Incluso descender fuego del cielo A la tierra en presencia de toda la gente Por medio de estos prodigios se le ha sido concedido Obrar al servicio de la bestia Engaña a los habitantes de la tierra Y los persuade a que hagan una estatua en honor a la bestia Que después de ser herida en la espada se había recuperado Se le concedió dar vida a la estatua de la bestia Hasta el punto de hacerla hablar Y que fueron exterminados todos los que la adorasen Hace pues que todos grandes y pequeños Ricos y pobres, libres y esclavos Se pongan una marca en la mano derecha o en la frente Ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia O con la cifra de su nombre Vean quien es sabio El que es inteligente Que interprete la cifra de la bestia Es la cifra de un ser humano Y su cifra es Y su cifra Es la cifra de un ser humano Y su cifra es 666 O 666 Amigos, hoy hablaremos sobre un tema en el cual No te dejes engañar por los protestantes Nunca había leído algo relacionado con la Biblia Pero es el momento de desmentir Quien es la verdadera y original ramera del apocalipsis Según lo dice la Biblia Quien es la gran ramera babilónica apocalíptica Veamos en el apocalipsis Que tiene varios autores Nos vamos al capítulo Al capítulo Trece Versículos del uno Al Dieciséis Saludos para Ana Cristina Aparicio Bello Que espero Dios que se opere muy pronto El COVID-19 Álvar Núñez Luis Alberto Luna Gómez Alias El Chivón Luna Y por último A Candelario Luna Gómez Saludos de Ocande Otra vez En el post Usted me lo ha pedido Y eso es todo Nos vemos al ratico ¡Suscríbete! 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 Gracias.